¿Para qué volver? ¿Para qué volver? A abrir las heridas Si he llorado tan, si he sufrido tan Dejó de tu partida ¿Para qué volver? Si hay remordimientos, existen rencor Y esas son las hojas que no se llevan el viento Desde aquel día que no hiciste tanto daño Y te burlabas de mi amor en otros brazos Ahora vuelves con el alma hecha pedazos Porque el amor en que confiabas te cañó Desde aquel día que te fuiste sin temer cielo Cerré las puertas de mi padre corazón Me hice fuerte al dolor que da la ausencia Porque mi orgullo no perdona una traición Desde aquel día que me hiciste tanto daño Y te burlabas de mi amor en otros brazos Ahora vuelves con el alma hecha pedazos Porque el amor en que confiabas te cañó Desde aquel día que te fuiste sin temer cielo Desde aquel día que te fuiste sin temer cielo Cerré las puertas de mi padre corazón Me hice fuerte al dolor que da la ausencia Porque mi orgullo no perdona una traición Para que volver Para que volver Y al de ustedes aplausos, aplausos Que no me escucho para todos ustedes esta tarde Con todo cariño Se animaron a bailar comparen